Y ahora Mayrita, ¿qué crees? ¿Qué? Nos vamos con un señorón, pero señorón Señorón Que a mí me pone el cuero chinito No, qué voz, qué romántico ¿Está? Sí, el señor Pepe Aguilar Aguilar, fuerte el aplauso Sí señor Buenas noches No, así el aplauso No, así el señor Lo puedo curar Cuando sus manos se deslicen Tocando tu cuerpo me vas A llorar Lo siento por él Pero más por ti Podré sacarme del camino Pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui Lo sigo siendo ser El amor de tu vida Aunque maldillas El haberme conocido Y no tienes sentido El amor de tu vida Aunque tu cuerpo Se desplaza la pasión Que sigo siendo Y el grito de la chica Chulada No sé por mí Pero no sé por ti Al que compro con su vigor Se llevó tu cuerpo Pero no el deseo Porque yo cuido Sigo siendo y no seré El amor de tu vida Aunque maldigas El haberme conocido Y no tienes sentido No tienes rebelión Aunque duermo Sigo siendo y no seré Y sigo siendo tu duelo 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 DisOOM